Hay gente que le gusta hacerlo en un sofá, hay gente que en una cama, hay gente que en una mesa o incluso debajo de la mesa. Hay gente que en la cocina o hasta se sale a la calle en un café. Exactamente, o en el espacio, o abajo del agua, no sé, tú nos dirás. Ah, no sé, pero en la cárcel también sé que lo hacen. Son los escritores y cómo escriben y tus mañas para escribir, esto les vamos a platicar de los escritores en situación. No le cambien, no toquen el botón. Pues sí, damas y caballeros, los escritores, cuándo escribían, dónde escribían, a qué horas escribían, de eso vamos a hablar porque es muy interesante cómo las musas llegan de repente y no se sabe en qué lugar. Bueno, fíjate que yo tengo aquí justamente este artículo que se acabe en la Arabia número 25, nada más, imaginen ustedes eso, 25. Estamos ahorita en la 196, vamos por la 200. Y dice así José de la Colina, En el prólogo del mejor de todos los libros del mundo, su autor, para disculparse de que Don Quijote posiblemente le haya resultado así, literal, un hijo feo y sin gracia alguna, pide que tomemos en cuenta que su personaje fue encendrado en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido tiene su habitación. La anotación es sombría, aunque no rencorosa, y se advierte que Semantes habría preferido escribir gozando, como a continuación dice, de la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmura de las fuentes, la quietud del espíritu, etc., con lo cual las musas le hubieran sido más propicias. Y bueno, yo, aún si nunca le hubiera deseado prisión a mi autor favorito, no estoy en eso de acuerdo con él, pues me parece que la prodigiosa sensación de libertad que hay en el Quijote se debe, entre otras cosas, a haber sido concebido en una cárcel el lugar propicio para poder soñar con la libertad. ¡Qué bonito! Y creo que eso es precioso y es algo que, bueno, aparte con Don José de la Colina, al que le mandamos todo nuestro amor donde esté, escribió para nosotros muchísimos textos. Así es, pues es, no es el único que escribió en la cárcel, también el marqués de Sadebo, en cárcel, manicomio, pues estuvo encerrado toda su vida y también muchos de sus textos. Creo que es 40 años. Muchos de sus textos, además de esta carga pornográfica casi que tienen, pero también tiene mucha protesta, por ejemplo, el buró, las niñas, no, hay una novela que pasa en el vestidor de la dama y todo es puro panfleto, protesta, protesta, protesta y lo va instalando con las... El tema Justín es la protesta de hacia los monjes, hacia las instituciones, hacia la lascividad, como se vuelve a ir la iglesia católica y tal, ¿no? Y él lo escribe y le dejaban un espacio ahí y vivía jodido, ¿eh? De verdad. Pues claro, en ningún lugar de encierro. Nada más quiero terminar uno más de la cárcel, el poema más hermoso para mí, el poema más hermoso de los más hermosos de la literatura inglesa. Ah, inglesa. Y además creo que el más hermoso, sin lugar a dudas, de Oscar Wilde, de Profundis, fue escrito en la cárcel para Bozzi y después de eso salió de ahí, bueno, vio algunas cosas y murió. Bueno, a mí me parece que Hernández, Miguel Hernández, también tiene unos poemas preciosos desde la cárcel. Desde la cárcel. Nanas de cebolla. De la cebolla. De la cebolla es precioso, ¿no? Sí, sí, sí. Diciendo no hay comida, no hay comida. No, como dicen, no crezcas nunca, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Sí, sigue niño en la noble cuna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. Exactamente. Y también escribe, además de Nanas de la Cebolla, que le escribe en la cárcel, escribe en la cárcel la de pena con pena y pena desayuno, pena es mi paz y pena mi batalla, hombre más apenado que ninguno, ¿no? Y que es una gran, pero gran, gran, gran. Sí, sí, encarcelado injustamente, bueno, como casi todos los en la guerra civil. Ajá. Pero ya que hablaba Pili de que esto salió en el número 25, a ver si nos puedes decir cómo se consiguen estos, porque son unas joyas de revistas. De la corona. Exacto, y pueden conseguirlas, ¿no? Mira, esta revista 25 está en la librería digital, este, no le presuman, yo me traje la que está marcada ahí con las correcciones, es una antigüedad. Pero en la librería digital está Novecita, Limpiecita, en www.algarabia.com la pueden encontrar ahí en la pestaña de la librería digital, pero también está en este libro de escritores, poetas y locos que reunía todos estos artículos de literatura. Entonces, si les gusta esa sección de literatura. Esta me encanta, vienen los músicos trasumantes, los mil y un descubrimientos de América, el chovinismo, Nueva Gia para cinéfilos descarriados, un muy buen artículo, muy muy buen artículo, el latín vulgar uno, que es precioso, los siete pecados capitales, y luego a esto de los lapsos brutos, esos pequeños equívocos sin importancia. Sin importancia, muy bonito. Muy bonito, ciclotímico, es un gran, gran número, la verdad es que no se lo pueden perder. Bueno, pero, ¿en dónde más podría escribir, por ejemplo, un escritor famoso? Mira, lo que dice José de la Colina, ahorita que conté, es que yo no sé esa respuesta, es que si le preguntas a 100 personas, 90 te van a decir, pues en un escritorio, junto a una ventana, que tenga un árbol, ahí buena luz. Como una silla cómoda. Y un gato como pisa papeles, ¿no? Y con todos los instrumentos debidos, ya sea lápiz, bolígrafo, pluma fuente, o ya una vieja máquina de escribir, o una computadora nuevecita, ¿no? Eso sería, pues lo pensaría la mayoría de las personas, pero no siempre es así. No siempre es así, porque pues cada quien iba teniendo como sus mañas. Ahora, hay que pensar que hasta la invención de la máquina de escribir, que es del siglo XIX, pues todos escribían a mano, ¿no? Entonces sí tenían que tener como sus bonches de hojas, y pues se sentaban donde estuvieran como cómodos. En una Mary Shelley, que además con tintas, ¿no? Con tinta, todos con tinta, pero por ejemplo Mary Shelley, que no es muy lejana a Jane Austen, en esa época se usaban una especie como de escritoritos portátiles, donde guardaban las hojas, y ahí mismo tenía un apoyo para... Se lo llevaba, y como siempre andaba con la familia, y los sobrinos, y de viaje, entonces su escritorio era así chiquito y portátil. Entonces ella escribía en la reunión familiar, estaban todos platicando, y ella escribía ahí, y ahí tenía el soporte para su tintero. ¿Los has visto? En el museo, en su casa, que es museo, ahí está la historia del escritorio, porque aparte se lo regaló su hermano, y era una cosa así medio fina. No creo que ya se produzcan esos. Entonces yo creo que Mary Shelley, por ejemplo... ¿Nos podemos imitar? Estaban de viaje cuando escribió, en una reunión social, estaban de viaje, estaban todos juntos, entonces todos deben haber tenido un algo así... Un papel dentro del papel. Ajá, para escribir. No, el papel era difícil, tenían que afilar los lápices, preparar las plumillas, cortar las hojas, las hojas, al tamaño que les conviniera, ¿no? Sí, ahorita agarras tu teléfono, te pones escribir en el teléfono. De hecho no. No, yo tampoco. Ahora, vamos a... Antes de llegar a los escritores famosos, ustedes que escriben en los... en el Garabía, ¿tú dónde escribes? Yo en la computadora, en un escritorio, a todas horas, no tengo una hora... Me gusta más en la noche. Me gusta más en la noche. Vamos a hacer un corte para que nos diga Victoria a ella dónde escribe o a qué horas escribe, yo les cuento a dónde escribo y a qué horas escribo. Imagina que puedes viajar a cualquier lugar del mundo en un abrir y cerrar de ojos. Seguro es algo que has visto en muchas películas, series y caricaturas. Charles Ford es un escritor estadounidense que usó por primera vez la palabra teletransportación, pero el fenómeno de viajar de un sitio a otro sin pisar, tocar o ver el camino aparece en obras tan antiguas como Las Mil y Una Noches, un libro del siglo IX. Aunque es algo que suena genial, los científicos se cuestionan si la teletransportación es posible, porque para lograrlo tendríamos que viajar más rápido que la luz en el vacío y eso aún es imposible. Pero podemos seguir imaginando todas las aventuras que tendríamos si pudiéramos teletransportarnos. Algarabía, nos hicimos de palabras y las pusimos en todos lados. Pues el escritor en situación, qué situaciones necesitamos, en qué condiciones tenemos que estar las personas que escribimos o los grandes escritores, los grandes literatos para poder pues hacerlo, ¿no? O sea, componer un texto que es como tejer. ¿Tú dónde y a qué horas escribes? Yo tengo que escribir de día y tengo que empezar por leer. Si no leo primero por lo menos media hora, no puedo escribir. No entras al mood de escribir. O sea, sí, así prendo en la computadora y aparte escribo primero a mano, o sea, en libretas, o sea, aunque sea un artículo, y sobre todo cuentos en las libretas, pero aunque sea un artículo, escribo a mano la investigación, hay un esquema de lo que voy a escribir y después ya me pongo en la máquina, en la computadora. O sea, pero tengo que estar a solas y en silencio absoluto, sin música ni nada, que me distraiga. En una caverna. Casi, debería de. Yo no, yo puedo escribir oyendo a Jenny Rivera, o sea, sin ningún problema. No es que me encante Jenny Rivera, pero hay dos de ella que sí me las he hecho sin ningún problema, o a Dulce o a la que sea. Ahora, lo que sí tiene que ser es en mi computadora y sí sentada, o sea, no en la cama. En la cama puedo corregir, puedo leer, puedo hacer cosas, pero escribir sí, sí es en un escritorio. Yo en la cama también nada más puedo ir a Dulce, no en otro lado. Ah, Dulce. Dulce. La próxima semana la invitada será Dulce. Bueno, a ver, sigamos. Pues sí, pero no todos tienen como, ni siquiera como tan claro, pero lo que sí es que más bien tienen como sus mañas, ¿no? A mí me impacta esta de Blaise Zendrars, que es el escritor norteamericano, que acuérdense que la Primera Guerra Mundial se fue, le pierde un brazo, y tenía que oír el ruido de los ferrocarriles. Sí, se iba al ferrocarril. Que eso lo calmaba, entonces se iba a la cafetería o al lugar que estaba más cerca de donde tuviera los ferrocarriles. No, en una banca de ferrocarriles. En una banca. Hay gente que le gusta el ruido. Pero con su máquina de escribir y un dedito, porque no sabía ni siquiera usar todo. Entonces era una mano y un dedito. Sí, porque hay gente que necesita el ruido, la vida social, etcétera, y hay otros que como tú necesitan el silencio. Y ellos, un ferrocarril, pues dices, ¿cómo puedes escribir con un ferrocarril pasando junto, no? Aquí dice, el Richard Care de Bach, hasta los bonitos pianoteos de Sati, los ultratúmbicos boleros de Agustín Lara, o el estruendo y la furia del horror rock. No mencionó a Dulce. Ok, digamos. Pero, por ejemplo, Hemingway. No, es que les iba a decir que mi maestro, Ricardo Chávez Castañeda, escribe también en cafés, ruidosos, 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 mientras más ruidosos, más le gusta. ¿Tu maestro de canto? De, 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 del taller, ajá, no, de, de, mi maestro del taller. Del taller, sí, sí, sí. De, de, de creatividad. Él se va a un café, eso es muy común, eh, ahorita te cuento, ahorita vuelvo. Ah, claro, muy, muy común que los escritores estuvieran, hicieran del café como su segunda casa. ¿Qué ibas a decir de Hemingway? No, que Hemingway, como dice José de la Colina, que es un bebedor de campeonato mundial, torero, periodista, historiador. Torero de maquillas papalónicas. Exactamente, que al final de cuentas, José de la Colina no tiene una obra que para él sea, este, muy notable, fue más notable su vida que, que su obra, aunque a mí sí me gusta, más o menos, pues también hizo en su, en su casa de campo, un torreón para poder escribir ahí, nunca lo usó, nunca lo usó, porque necesitaba, necesitaba la, la convivencia. La convivencia. Y entonces, lo más chistoso es, escribía parado. Sí. Parado, y se iba a la cocina para ver cómo estaban cocinando, se iba donde había gente, y escribía parado, una cosa. Sí, 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 sí. Era un monstruo. Era un abrazo, sí, sí. Pero ahorita que dijiste, ¿cómo mantiene? Me asombra, porque ¿cómo mantienes la concentración y el hilo de lo que estás escribiendo si te estás distrayendo en ir a la cocina, regresar, das dos teclasos? O sea, ¿cómo trabaja el cerebro tan diferente? Yo con ruido no puedo tampoco, yo tengo que hacer una cosa, como buen hombre tengo que hacer una cosa, si estoy con música me distraigo, si no. Ajá, no, yo no, yo no tengo bronca de música, no, no tengo bronca. Oye, pero fíjate qué interesante que dice aquí también que Juan Ramón Jiménez, al revés, este tenía que estar encerrado casi, casi con corchos, la habitación como si estuviera componiendo música. No, sí, sí tenía una habitación con corchos. Ajá, con corchos. Sí, 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 la pobre mujer. Yo quiero una, sí. Era un histérico. Oye, tanto corcho, tanto corcho, la habitación cerrada y todo, y todo para escribir la cero. La cero y yo. Oye, pero nada más, di lo que dice Borges de Hemingway, nada más, la frase de Borges de Hemingway es que dice, Hemingway fue muy mal escritor, todo lo que escribió es malo, es aburrido. Al final se suicidó, esa lo exonera un poco. No es que Borges daba con todo. Acababa el... Ahora, aquí sí viene lo del café, nena, el café como lugar. El café como lugar, pues es que yo creo que en la convivencia, pues no había otro lugar para convivir y compartir ideas. Yo te voy a interromper tantito. Cuando dicen café, ¿es distinto a bar? Yo creo que sí. O en esos cafés había alcohol. Había bar también. Había bar. Sí, yo supongo. Yo creo que estamos hablando de los cafés del siglo XIX para acá. Sí. O sea, el café, o sea, no estamos hablando de un Starbucks, ni estamos hablando de una fonda anterior a un café, donde la gente podía tomar un cocido y un café, o un puchero y un café. No, 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 no era eso. Es un lugar como muy de ciudad, iba a decir parisino, pero no necesariamente nada más en París, porque también en Madrid había, y también en Londres y otros lugares. En Nueva York. No, en Nueva York, donde la gente, estos cafés que hemos ido, ¿no? Cuando uno va a cualquiera de estos lugares, pues vamos a esos cafés tan, ¿no? A Florencia, esos lugares tan conocidos, y que tienen sus ventanales, dan a la calle, tienen sus lugares, y bueno, pues desde ahí despachaban. Lo único que quería decir es que si había alcohol o no había alcohol. Había alcohol. Probablemente vino por lo menos. Como los mares españoles. Bueno, ahorita nos tienes que contar quién escribía en los cafés, porque son grandes maestros de la literatura, y por qué les gustaba el ambiente o no sé qué. El ambiente, pero les decía yo por compartir ideas con otros escritores, con las mismas, o sea, el Facebook, el café era el Facebook. Bueno, pues entonces vamos a ir a un corte, no sin antes. No sin antes. Ver la cápsula de María Pilar Montesioca y Sicilia, que nos va a hablar de la producción de coco en la Costa Chica de Guerrero y tres recetas de... No, en la Costa de Marfil. Ah, Costa de Marfil, perdón. En Costa de Marfil. Y tres recetas de cócteles. Exacto. Los lapsus lingüe, que según Freud refieren a esas pulsiones del inconsciente que quieren salir a la luz a través de nuestras palabras. Como por ejemplo, cuando vemos a una mujer y decimos que en otras ocasiones no nos hemos conocido, que es muy común, ¿no? Y chichocamos, ¿no? También es otra muy común, ¿no? Y una de un amigo mío que iba con una chava atrás de ella y le dijo, pero dime esa de fumar porque sé que tú fumas, tratando de conquistarla. Y le dice ella, ¡ay, qué lindo! Y él le dice, iba atrás de ella caminando en el restaurante, le dice, no es nalga, es decir, no es nada. Esos son los lapsus lingüe que todos brotamos a través o del albur o de la realidad. Vamos a un corte y volvemos. Pues estamos aquí de regreso y les estábamos contando de los escritores que escriben en cafés. Y Peter Altenberg es uno de los escritores que más provecho le sacó al café. Es más, hoy en Viena, en ese café, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero está una mesa reproduciéndolo en una estatua de bronce, con su mesita, con su café, y recibía el correo, recibía el periódico, desayunaba, comía y cenaba en el café. Y luego todavía tiene un texto, las reglas para el café, en los cuales prohíbe, por ejemplo, cortarse las uñas con cortaúñas, no porque sea una cosa demasiado privada para hacerse en un café, sino porque las uñas pueden salir propulsadas y caer en una taza y es dificilísimo sacarlas del café. No, pero es que esta idea del café que en México no existe como tan tanto. Sí existió en algunos, muy, muy, muy. En España le llaman bar, y que desayunan ahí en el bar, porque toman su café con leche, con su tostado, con su pan en la mañana, y luego a mediodía van al café antes de un café, y se toman un aperitivo, y en la noche van al bar. Pues es una cosa muy parisina, muy europea, muy de esas cosas, en Argentina también. Muy europea, muy europea. Borges también iba mucho a cafés, no sé si escribía en los cafés, creo que no, porque Borges escribía más bien con la madre y otras cosas, pero sí, sí estaba muy presente. Pero bien decía yo, que necesito el silencio y de noche, decía bien Victoria, que es como el Facebook o el Twitter del siglo XIX. Todos iban y entonces a compartir ideas, a discutir, a hablar, a leerse los textos. Oye, pero no solo escritores, había músicos, los pintores, bueno, los pintores. Los pintores, por ejemplo, el impresionismo, iban todos, es más, la primera exposición es en un café. No, por ejemplo, cuando estuvo Borges en Madrid, que estaba Enrique Sureña y que estaban todos los simbolistas y estaban todos los, pues obviamente a él le tocaba sentarse a oír a la gente, ¿no?, a uno de sus, así, uno de sus grandes, este, casinos Ascens y todos estos, pues a oírlos ahí en el, ahí aprendían los chavos, a de los grandes, a la práctica del café. Y aquí mismo, don mismo José de la Colina, este, pues, iban al café Habana. Era Habana. Bueno, es que ahí, fue una generación esa de José de la Colina, de Vicente Leñero, etc. Alí Chumacero, este, ahí en el centro. Todos trabajaban en el centro y sobre todo en los diarios, en el Excelsior, en el Universal, todos estaban allí en la misma zona. Entonces, todos paraban el café, lavan, y ahí se encontraban todo el tiempo, se criticaban, se viboreaban, trabajaban juntos y despachaban todo el día. El mismo René Aviles Fabile me dice que los miércoles era el día de cierre del búho, que salía los domingos. Y entonces, era un día larguísimo, y entonces ya media noche que iba terminando, este, y entonces, pero el resto de la semana que terminaba temprano, a las nueve de la mañana, diez de la mañana, dice, ya estaban todos ahí, porque todo el mundo tenía que acabar sus artículos en la noche, porque el diario se imprimía en la noche. Siempre es en la noche. En la noche, entonces todos acaban tarde, y en la mañana ya estaban desocupaditos, todos, en el café, todos intercambiando ideas, peleando, este... Sí, y ese café Habana, si no lo conocen, está en la calle de Morelos, esquina con Bucareli, pueden ir, este, también hay alcohol. Claro. De todos los alcoholes del mundo, es un bar. Ajá. Eso está muy bien. Me acuerdo de, en tiempos de Don Porfirio, que se juntaba Juanquín Pardavé con un grupo de intelectuales, donde había en una casa, había un piano, y ahí estaba, ahí estaba Amado Nervo, y estaba no sé qué. Margarito Peña, que le hizo mellera. Le hizo mellera. Ajá. Y entonces uno contaba un cuento, uno una poesía que acababa de escribir. Exactamente. Y el otro tocaba el piano, miren, acabo de hacer esta sonatita para no sé qué cosas, y siempre con la botella de vino o café. Ajá. Bueno, pues es que la tertulia, esa es una cosa fundamental. Que hablaremos en otra algarabía. O sea, la tertulia es parte del fundamento de lo que escriben los escritores, yo creo. Oye, y una cosa interesante que pone aquí, dice Proust, bueno, dice, un género de escritor realmente impresionante es el de Cavernícola. Lo representa muy bien Franz Kafka, aún si nunca ejerció como tal en la realidad concreta, un terreno en el que siempre fue un extraterrestre. En el año 1913 describía que su novia Felice, el lugar que consideraba ideal para pergueñar sus magníficos infinitos o truncos relatos. Con frecuencia pienso que para mí la mejor manera de vivir sería instalarme en una vasta caverna tras una puerta de fuerte cerrojo. Me depositaría en las comidas siempre muy lejos de mi lugar, o sea, como en COVID. Yo iría a buscarla en Bata, pasando por todas las arcadas de la cueva y ese sería mi único paseo. Luego volvería a mi mesa, comería prontamente y me pondría a trabajar. Es decir, en una caverna. Pero luego pone que Twain, por ejemplo, Marcel Proust, en su busca del tiempo perdido, pues realmente fue en la cama, porque él era asmático. Entonces, toda la noche en asma y le daba azutecito con sus magdalenas. Es lo que envidia a José de la Colina de él, de poder escribir en la cama. Pues ya tienes, ahí tienes el ejemplo del cuadro de la muerte de Marat, de Jacques Louis David. Marat está en una tina. Marat era periodista y escribía también y era político y escribía todo desde la tina, porque tenía una enfermedad en la piel que le producía mucho ardor. Y entonces se metía a la tina y se ponía unas vendas con estos enjuagues, porque le picaba todo el cuerpo. Entonces escribía y trabajaba en la tina. Sí, porque tiene eso, tiene ahí una... Tiene como una... Twain también, Twain en la cama, pero él por gusto. Twain en la cama porque le daba la gana, no, ningún lado. Y dice, dice, no sé por qué no puedo ser escritor de cama. Es por causa de mi estartalada espina dorsal, es porque pese a mi gusto por escribirlo considero un trabajo y tal vez por una supresión arraigada en la infancia me impone la idea de que es inmoral hacer en la cama otra cosa que copular o dormir. Es porque temo que la prosa me salga demasiado horizontal, quieta o adormecedora, como de cualquier mundo me sale o por qué. Pero a saber cómo envidio a los escritores de cama. De cama. De tomen, escribía también en la cama. Sí, la cama es lo máximo. Señores, y ahora, Fernando va a hablar de San Pedro, no sabemos si de San Pedro de Macorí, de San Pedro de Garza García, de San Pedro de las Llaves o de San Pedrito Infante. De las Tunas. No, Infante. Infante. Ah, no, ese es el mero mero, el Pietro. El Pietro, San Pedro, señoras y señores, durante décadas en una iglesia que no es la catedral de Génova, creo que es San Lorenzo, y la fecha la busqué, pero creo que es el siglo XIX o siglo XVIII, durante décadas arriba de un altar estuvo exhibido el cerebro de San Pedro. ¡Ay! El cerebro de San Pedro, ahí estuvo, iban, lo visitaban, etcétera, hasta que un nuevo párroco llegó y se dio cuenta que era una piedra pomes. La fe, señores, la fe. Señores, ¿qué es vivir engañado? Escriban donde quieran, pero primero, antes de escribir, lean. Lean, lean, para que no hacen una mala versión de la vida. De nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.